La importancia de los términos de negociación en los costos logísticos Bienvenidos, hoy vamos a desentrañar el misterioso mundo de los términos de negociación y su influencia en los costos logísticos. Las decisiones que tomamos como vendedores y compradores tienen un impacto significativo en el éxito de nuestras transacciones comerciales. Comprender y aplicar correctamente los términos de negociación puede ser la diferencia entre un buen trato y uno descaradamente desfavorable. Los costos logísticos no son algo que deba ser ignorado. Son una parte esencial de las operaciones comerciales y pueden marcar una gran diferencia en la rentabilidad. Al entender cómo los términos de negociación impactan los costos, podemos asegurarnos de que nuestras operaciones se manejen de la manera más eficiente y rentable posible. No se trata sólo de vender o comprar. Es sobre cómo gestionar todo el proceso de manera inteligente y eficaz para garantizar el éxito comercial. Así que únete a nosotros en este viaje mientras exploramos cómo los términos de negociación pueden transformar tus operaciones comerciales y tus costos logísticos. ¿Cómo se utiliza FO en el comercio internacional? En un contrato FO, el vendedor se compromete a entregar las mercancías en un puerto específico o punto de transporte. ¿Cuál es la responsabilidad del vendedor en un contrato FO? El vendedor debe encargarse del transporte de la mercancía hasta el puerto de embarque y del embarque de la mercancía. ¿Cuál es la responsabilidad del comprador en un contrato FO? Una vez que las mercancías han sido embarcadas, el comprador asume la responsabilidad de la carga y los costos adicionales. ¿Qué sucede si hay daños durante el tránsito? En un contrato FO, si la mercancía se daña después del embarque, el comprador debe presentar una reclamación contra el transportista. Para concluir, comprender los términos de negociación como FO es esencial en el mundo de los negocios internacionales. Descifrando la logística, entendiendo el término SIF. ¿Has oído hablar del término SIF pero no estás seguro de qué significa? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. SIF se traduce como costo, seguro y flete. Este término define quién asume la responsabilidad de los gastos de transporte y seguro durante el envío. Entender el SIF es esencial para cualquier empresa que se ocupe de la importación y exportación. Te ayuda a planificar y controlar tus costos logísticos. Por ejemplo, si tu contrato especifica que la entrega SIF, el vendedor será responsable de asegurar y enviar los bienes hasta tu puerto destino. Pero recuerda, aunque el vendedor paga el seguro y el envío, esto no significa necesariamente que estés exento de riesgos. Es crucial entender todos los detalles del contrato. En conclusión, comprender el término SIF te ayuda a gestionar mejor tus operaciones logísticas y evitar sorpresas desagradables. Recuerda siempre leer y entender todos los términos de tu contrato. Primero, comprender los términos de negociación es esencial para gestionar eficientemente los costos logísticos. Los términos de negociación determinan quién asume la responsabilidad por los costos logísticos. Asegurar pactos favorables puede ahorrar dinero significativamente. El manejo inadecuado de los términos puede llevar a gastos imprevistos y pérdidas económicas. Estos costos adicionales pueden afectar negativamente el rendimiento financiero de tu empresa. Los términos de negociación también afectan la relación con los proveedores. Una buena negociación puede favorecer la creación de relaciones comerciales sólidas y beneficiosas. Además, los términos de negociación afectan la eficiencia operacional. Un acuerdo adecuado puede minimizar riesgos y mejorar la flexibilidad operativa. Por último, aprender a negociar efectivamente los términos es una habilidad crucial. Esta competencia puede optimizar los costos logísticos y asegurar el éxito de tu empresa. En conclusión, los términos de negociación tienen un impacto importante en los costos logísticos. Manejarlos de manera efectiva puede resultar en ahorros significativos y mejor eficiencia operativa. Bienvenidos a la función esencial del vendedor y del comprador en una transacción comercial. En toda transacción comercial, el vendedor juega un papel fundamental. Es su responsabilidad presentar el producto o servicio de manera atractiva. Por otro lado, el comprador tiene la tarea de evaluar si lo que ofrece el vendedor se ajusta a sus necesidades y presupuesto. Además, el vendedor también debe ofrecer un excelente servicio al cliente antes, durante y después de la venta para mantener la satisfacción del comprador. Por otro lado, el comprador tiene la responsabilidad de realizar los pagos a tiempo para mantener una buena relación comercial con el vendedor. Otra responsabilidad importante del vendedor es garantizar la calidad del producto o servicio que está vendiendo. Por su parte, el comprador debe comunicar cualquier problema con el producto. Finalmente, tanto el vendedor como el comprador deben tratar de mantener una comunicación abierta y honesta para evitar malentendidos y conflictos.